Para evitar esta clase de accidentes, el SENA firmó una alianza con el sector privado para formar en redes contra incendio. Nosotros firmamos una alianza entre el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, de la Regional Distrito Capital y Artinfer. Con ellos hemos estado trabajando desde la mesa sectorial, han participado en nuestros equipos técnicos, hemos adelantado las normas de competencia y hemos desarrollado programas de formación complementaria que ya están en la plataforma del SENA. En este ambiente de aprendizaje se formarán 30 instructores como una prueba piloto dentro del programa de redes contra incendio. En esta sede tiene esa inversión más o menos 100 millones de pesos, por lo que se ha adaptado la casa tecnológicamente. El nuevo ambiente de aprendizaje está ubicado en Tocancipá, en las instalaciones de la empresa Artinfer, Especialista en conducción de fluidos.